9 de la mañana con 25 minutos en la República Argentina. Hay aroma, hay aroma navideño. Hay aroma rico, hay aroma rico. No sé qué está haciendo Dante, qué ha venido. No sé, a 5 y media, a 6 de la mañana. Hola Dante, buen día. Hola Lagarto, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy Lagarto viene también el Dr. Zavall y me mandó todas estas cosas. Mirá, me mandó nueces, almendras, todo para que empecemos a hacer preparaciones. Pero che, qué bueno. Así que hoy vamos a hacer una receta navideña, podríamos decir, que se usa mucho para estas fechas. Vamos a hacer un budín integral. Budín integral. Un budín integral, la verdad, facilísimo Lagarto. Qué bueno. Facilísimo, lo único que necesitamos es tener estos ingredientes y después un ratito de ganas para mezclar y con eso vamos a andar bien. Qué bueno. Sí les recomiendo Lagarto que tengan a mano una balancita. Vos siempre decís que en esto hay que ser muy preciso. En lo que es este tipo de receta de pastelería y de panadería, hay que hacerlas bien. Porque si las haces a ojo, te salen a ojo. Claro, te sale bien como mal. Exactamente así. O apelmazada, o crece mucho, o cerró. Bueno, entonces hay que hacerlas con la balancita. Qué bueno. Pero si hay que tener una balancita, si no pedirle a la vecina la balancita. Mirá, son súper útiles Lagarto, súper útiles. Realmente si les gusta la cocina, está bueno tener una balancita en casa. Está bien. Estas electrónicas andan muy bien. Sí. Son económicas. Después vienen también, bueno, nuestros amigos tienen todo esto. Sí, de todo. No, no, los amigos de Giraudo tienen de todo tipo de artículos. Exactamente. También tienen ellos las que son analógicas. Claro. Pero yo la verdad que recomiendo las digitales que andan súper bien, te permiten ser precisos en el peso y son económicas y duran un montón. Así que bueno, mira, tenemos entonces nueces, almendro, un poco de ananá, frutas abrillantadas, castañas, algunos huevos, harina integral. Vamos a utilizar también esencia de vainilla, miel, manteca. Pueden reemplazar si quieren por aceite de coco, azúcar y polvo de hornear. Che, es que vamos a hacer un budín de lujo. Sí, de primera, lagarto, de primavera. Hay mucha gente que le gusta ponerle un toquecito de alcohol al budín. Sí, coñac le suelen poner. Por ejemplo, coñac, un whiskycito, algo que tengan ahí guardado, por ejemplo, inclusive algún baile y artesanal, si tienen ahí, le pueden poner también que absorba eso y que le dé ese toquecito de alcohol, le queda muy bien. A mí me gusta con coñac. Con coñac. Me gusta el sabor ese del coñac. Está muy bien, es una buena opción y se utiliza mucho, así que no le vas a errar si le pones lagarto. Bueno, así que hoy, budín integral de Navidad, para que aprendamos a hacer el budín casero. Hoy les enseño, lagarto, a hacer el budín. Decíle a la tía que tome nota para que en la mesa navideña tengamos todo esto. Budín casero, que está lindo. Y el martes que viene vamos a aprovechar, que vuelve el doctor y nos va a traer todos estos ingredientes para hacer este tipo de preparaciones, vamos a hacer el pan dulce. Qué bueno. Así que estén atentos y así pueden hacer todas las recetas que deseen. Bueno, muy bien, Dante. Vengo en un ratito para ver cómo progresa esta idea de hoy. Yo estoy firme al pie en la cocina, lagarto. Bueno, sí, señor. Como siempre, vamos. Como ha sido tu vida, tu destino, Dante. Sí, señor. Así es. Alguien te ha marcado ese camino y vos lo has seguido. Es mi destino, pero también mi felicidad. Ah, qué linda frase. Nosotros vinimos al... Porque lo del budín de Dante no ha de ser fácil, ¿eh? Sí, lleva un tiempo. Budín. Llevo un ratito. Claro, este es tiempo, ¿no? La preparación en general es bastante sencilla, lagarto. Fíjate que tengo acá un poco de manteca que estoy esperando que se ponga bien pomada y lo vamos a hacer con azúcar hoy, pero podrían reemplazar, si quieren, por edulcorante también, lagarto, ¿eh? Pero, bueno, esta es una preparación bien típica, digamos, que a mí me gusta hacerla con azúcar, ¿eh? Con azúcar. Y la manteca se va a ir integrando mejor. Eso pasa cuando la manteca se pone pomada. Si todavía está un poco dura, hay varias opciones. Una es, o la ponemos en el microondas para que se vaya ablandando un poco más, y si no, la otra es directamente ir aplastándola para que se vaya... Fíjate que una vez que la vamos aplastando, se va poniendo como más blanda inmediatamente, ¿eh? Entonces, de esa manera, vamos a lograr un efecto muy parecido al de la manteca pomada a temperatura ambiente, nomás. Vamos a moverlo un poquito así con el batidor, con la espátula, así se pone blanda y ya puedo empezar a batir mejor, ¿eh? Pero... Ahí está. Es cuestión de maña también a veces en la cocina, ¿eh? Es de maña, así de práctica también, ¿no? De práctica, por supuesto. Y ahí vamos a ir integrando, ¿eh? Hay que moverlo hasta que el azúcar se vaya como disolviendo un poco con la manteca y que de esa manera quede como más integrado, ¿eh? Ahí está. De a poquito va a ir poniéndose blando. No me preocupo porque la verdad que tengo tiempo, así que lo puedo ir haciendo tranquilo. ¿Ves? El que no tiene tiempo soy yo, Dante, porque a las 12 tengo que entregarle. Bueno, pero vos quedate tranquilo que yo te lo voy a sacar igual al budín, lagarto. Eso no hay drama. Después, mirá, vamos a ir integrando de a poco los ingredientes húmedos primero, ¿eh? Sí. Esencia de vainilla. Acá le pueden poner, si quieren también, ralladura de naranja, ralladura de limón. Si tienen, por ejemplo, vos que tenés esencia de rosas en tu casa, generalmente le podés poner un poquito. ¿Se puede? Sí, le podés poner esencia de pétalos de rosas. Agua de azar. Agua de azar también. Qué linda. Y fíjate cómo ahí ya va tomando, ¿viste? La textura de crema esta manteca, que es justamente lo que queremos lograr. Hay que batir hasta que se vuelva una crema, ¿eh? Y después tenemos que comenzar a incorporar, te decía que estamos incorporando los húmedos, los huevos, pero de a poco, ¿ves? Primero ponemos, por ejemplo, una clara y vamos a integrar, porque si no queda todo muy separado y lo que queremos es lograr una crema lo más lisa posible para que de esa manera después quede mejor nuestra preparación, ¿ves? Mezclamos ahí y se va formando la cremita. Vamos a seguir incorporando de a uno los huevos hasta lograr una crema que quede bien, bien consistente. Si tuviesen una batidora, lagarto, lo pueden hacer con batidora también. La ponen a la máquina ahí a funcionar y van echando los ingredientes de a uno. Ya vamos a hacer el pan dulce con batidora, vas a ver qué fácil que es, lagarto, ¿eh? Echamos el otro huevo y ahora tenemos que comenzar a incorporar la miel. La miel. Ahí está, que es otro de los ingredientes que nos va a endulzar, ¿eh? Va a quedar bien dulce. Este budín tiene, digamos, la desventaja, podríamos decir que como tiene miel y tiene azúcar, dora mucho después. Ah. Entonces va a quedar casi como... Bien marroncito. Bien marroncito queda exactamente. Pero es la textura que vamos a lograr por el contenido de huevo y el contenido de azúcar, ¿eh? Claro. Mirá, y ahora voy a incorporar lagarto harina, polvo de hornear y después los frutos secos y vamos a comenzar a armar el budín. Pero si querés yo te espero un ratito. Sí, 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 espérame. Y después seguimos con la preparación. Espérame, espérame. Me escuché gritando. Es un instante. Parece que necesitabas y aquí te estoy visitando. Acá está, mirá cómo quedó esta preparación que habíamos hecho con manteca, azúcar, miel. ¿Recordás que habíamos estado batiendo? Le incorporamos los huevos y quedó este líquido, ¿no? Sí. Todavía le falta algo que le dé estructura. Por eso vamos a agregar ahora harina. Harina. En este caso es harina integral. ¿Y no se te van a hacer grumos, Dante? No, no, para nada. Fíjate, vamos a batir bien con el batidor y va a quedar perfecto, lagarto, esto, ¿eh? Y lo que sí vamos a incorporar también ahora, porque esta harina no tiene nada para que crezca, es polvo de hornear, ¿sí? Así que ahora ponemos una cucharada bien generosa de polvo de hornear y volvemos a batir, ¿eh? Y ahora vamos a agregar, lagarto, los frutos secos que tengo acá. Me voy a dejar acá al costadito estos ananás que tengo, esta rodaja, que la verdad que son extraordinarias. Y le vamos a poner un poco, mirá, de harina. Ah, ¿y para qué le pones harina, Dante? Esto es para que las frutas no se vayan para abajo, porque tenemos una masa líquida, lagarto, no es como una masa con... Entonces este va a quedar todo en el fondo, ¿sí? Claro, entonces ahí, mirá, agregamos todo eso, vamos a sacar el batidor, porque ya el batidor en este momento no es una herramienta útil. Ahora necesitamos una cuchara o una espátula, ¿ves? Agregamos entonces todos estos frutos secos y vamos a buscar una cuchara y vamos a integrar todo esto perfectamente. ¡Qué bueno! Vamos a retirar esto acá, si Pepe lo puede tomar mejor. Sí, mirá que toma que está haciendo Pepe. Decí que Pepe es alto, ¿no? Claro. ¿Cuánto debe medir? ¿Un metro 90 por lo menos? 93 por lo menos. 1,93. Ahí está, mirá cómo queda esta preparación, ¿ves? Y esto así como está, lo volcamos adentro de una budinera, ¿eh? Puede ser las budineras de papel también, que son típicas de esta época. Ah, claro, que son descartables. Que son descartables, o pueden ser estas que son antiadherentes, ¿ves? Esta en Giraudo hay una cantidad y una diversidad. Claro. Más grande, más chica, más chata, más alta, más baja. Así es, tienen lo que necesites, la de todo. Ponemos un poco primero en la base y después voy a poner a la mitad estas rodajas que son las de ananá que me proveyó el doctor, que la verdad que son de una calidad extraordinaria, ¿eh? Mirá, entran tres justas. Justo, justo. Y vamos a volver a cubrir y ya después lo llevamos al horno. Acordate lo que te comentaba, que esto tiene azúcar, tiene miel, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se va a dorar un montón en el horno, lagarto, ¿eh? Así que tienen que llevarlo a temperatura mínima para que el dorado sea lo más tranqui posible y si se les oscurece un poco no se asusten, que es normal por el alto contenido de azúcar que tienen. Así que esto, así como está, después al horno a unos 150 grados, si pueden... A bajito va. Bien, bien al mínimo, lagarto, lo mínimo, mínimo que puedan. Y lo cocinamos hasta que crezca, ¿sí? Crezca. Y después pinchamos con un cuchillo, limpio y seco, y si sale limpio, está lista la preparación. Bueno, fantástico, Dante. Vamos a volver un poquito así y lo llevamos al horno. Muy bien. Venimos en un ratito. ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo que está! ¡Qué rico! Bueno, señores, llega el doctor Shabak con su anakel de salud. Sí. Bueno, ¿cómo le va, doctor? Buen día. No, 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 no. Doctor, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿y usted cómo anda? Un gusto verlo, ¿eh? Bueno, muy bien. Muy bien. Le recomiendo, si usted está tomando sol, doctor, ultra-bron. Ah. ¿Eh? Está bueno. Muy bueno. Con 10, 15 minutos y ultra-bron. ¿Y menos? ¿Con menos? ¿Con menos? Cinco minutos. Cinco minutos. A mí me vendría bien que soy blanquito. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Un par de frasquitos se tomó el fin de sol. No, 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 no. No, la ni siquiera como... Doctor, es un éxito lo de Silhouette, ¿no? Bueno, la verdad que esto que fue un anticipo... ¿Cómo le dice usted, perdón? Silhouette o Silhouette para la audiencia estadounidense. Pero esto que fue un anuncio hace un par de semanas atrás, hoy ya es un éxito. Sí, señor. Y bueno, ¿a qué se debe, doctor? Ah, que tiene dos compuestos principales. Uno, probablemente, del té verde y otro de la garcinia cambojia. Sí. La de la garcinia es el ácido hidroxicítrico. Ah. Y el del té verde es... Espigalo, catequina, galato. Muy bien. ¡No! 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 Me dice uno, sí, el programa, pero lo aprendí, la garcinia. Bueno, viste que... Pero muy bien, Dante. El burro, ¿por qué gana? Por insistir. Por insistir. Muy bien, Dante, querido. Muy bien. Se puede tomar combinado, ¿no? Sí, se puede tomar tranquilamente. O uno inhibe la absorción de hidrato y el otro... No tiene nada que ver con su mecanismo de acción. Claro. No se olvide también que en esta época del año, en la cual hay algunas complicaciones inmunológicas, por ejemplo, las vitaminas C, los probióticos, los ácidos grasos omega-3, como el aceite de bacalao, ayudan también a estimular el sistema inmunológico. Claro. Bueno, quiero hablar de precios, doctor, porque Silhouette, o Silhouette, tiene un superprecio. Atención a este dato porque es fundamental. Si llevas uno, pensá bien, te cuesta 499. Muy bien. Ahora, si llevas dos, te sale 749. Lo que quiere decir que la segunda unidad tiene un 50% de descuento. Pero no es mucho, ¿eh? Es muchísimo, pero está. Hay que aprovecharlo. Y el Café Verde y Car Blocker también tienen 50% de descuento en la segunda unidad. Es un descuento tremendo. Sí, claro. Es muy importante. Pero lo que quiero recordarle, doctor, a la gente y también a usted y a todos nosotros, la sorpresa que mostramos la semana pasada. Yo les quiero mostrar el nuevo Market de Gran Diez. Fíjense el video, lo que es este Gran Market donde se encuentra todo en un solo lugar y uno puede ir y elegir. Exacto. Entonces uno va, elige y va y después pasa por la caja como si fuera un supermercado. Ahí tiene toda la línea, incluido muchos de los frescos. ¿Qué son los productos frescos? Y usted no tiene dónde almorzar. Flores hay. Ah, hasta flores. Hasta flores. No tiene dónde almorzar. Mire, ahí voy a buscar unas frutas. Yogures. Yogures, sándwiches saludables, etc. Un montón de productos frescos que usted puede obtener porque me agarra en el centro. Claro. ¿Y qué hago? ¿Dónde y cómo? Inclusive puedo quedarme ahí porque hay unas mesitas. Unas mesitas. Realmente un lugar muy grato, muy acogedor en donde se vienen, obviamente, todos los... Ahí están las deshidratadas, ¿eh? Todos los productos naturales, sanos, saludables que usted puede tener en el pleno centro de Córdoba. Bueno, hay... Perdón, Colonia Urquiza. Colonia Urquiza, pleno centro de Córdoba. Hay asesoramiento virtual gratuito también. Sí. O si no, podés llamar al 351-633-7123. O podés seguir a toda la gente de Grandiet a través del Instagram y Facebook como arroba Grandiet. Y también podés entrar a www.grandiet.com y entérate de todos los beneficios de comprar online. Reciben todos los medios de pago, envíos a todo el país. Y en www.grandiet.com usted encuentra todas las direcciones de las sucursales de Grandiet. Están todas las sucursales abiertas. Estoy buscando porque creí que se había equivocado con el teléfono. No, lo sé de memoria, doctor. No, no, no. Sí, 351-633-7123. Esa es la línea directa de Grandiet. ¿Lo podrás decir de atrás para adelante? Sí, por supuesto. 3-2-1-7-3-3-6. Qué guapo. Sí, y bueno. Tendría que hacerlo con los ojos vendados algún día, lagarto. Lo hago así, si querés. No. 6-3-3-7123. Ah, cómo es. Bueno, y tengo técnicas de Tuzano. Está muy bien, muy bien. Muy bueno. Y de Tony Camo. Y de Tony Camo. Bueno, está bien. Bueno, doctor, ya hemos repasado. No se olvide toda la línea de lo de coco, la pasta de coco, el aceite de coco, las hojuelas de coco, la harina de coco, la harina de almendras, todo esto para hacer los productos. Y todo lo que yo utilicé para hacer el budín y el pan dulce también, que está todo disponible, doctor. Todo, absolutamente todo, de las nueces. Usted no se olvide que viene ahora la fiesta. Sí. Y hay siempre una mesa después que se hace después de... Y ahí es donde puede haber frutos secos, más cosas. Y puede ir armándose una mesa más, después de Nochebuena, más saludable. Más saludable. Para que usted le ayude a pasarla bien en ese momento. Claro. Y cuidando su salud también. Gracias, Doc. Gracias a usted. Muy amable, muchas gracias. Bueno, si en Dante te quedó divino. Ahí está la lujentita. Ahí está el budín. Che, quedó como vos dijiste, doradito, ¿no? Doradito. Así marroncito. Y fíjate que la fruta quedó bien distribuida, Lagarto. Está toda concentrada abajo o arriba, porque la pasamos por harina para que quede así bien distribuida, ¿eh? Delicioso. Bueno, los ingredientes son estos, para hacer un igualito, igualito. Budín integral, entonces, de Navidad. Ya, utilizamos dos huevos, 100 gramos de azúcar, una cucharada de polvo de hornear, una de esencia de vainilla, 100 gramos de manteca y 100 de miel. También utilizamos 170 gramos de harina integral, 100 de nueces, 50 de almendras, 3 rodajas de ananá deshidratado, 50 gramos de fruta brillantada y 100 gramos de castaña. Y nada más. No les imaginamos nada este budín, ¿eh? Rico, rico, ¿eh? Así es. Bueno, gracias, Dante. Un placer acompañarnos. Hasta mañana. ¿Cómo terminó la encuesta, Vaquita? Mirá.